Los jóvenes nuevamente hicimos valer nuestra voz, fuimos escuchados. En el 2014 hagamos valer también nuestro voto con responsabilidad, para seguir construyendo con ganas el Panamá que todos anhelamos. Necesitamos de ti, de ti, de ti y de todos los que votan por primera vez, porque será una experiencia inolvidable el poder decidir qué proyectos queremos para el país. Los jóvenes somos fuerza y energía, futuro y garantía, pero sobre todo somos el presente y los valores son la mejor elección que podemos realizar hoy y siempre. Votemos por un Panamá con valores, tu voto vale y mucho.